Todavía no necesitas saber eso. Eso estuvo muy bien. Todavía tienes más poder, ¿verdad? Estoy feliz de que me tengas en ese concepto. ¡Vaya al Super Saiyajin! ¡Ahora me toca a mí! ¡Impresionante! Así que este es el poder del Super Saiyajin llamado Son Goku. ¡Eres exactamente igual a mí! ¡Te emocionas al pelear con alguien fuerte! ¡Ah! ¡Cambió tu ki! Te pido que me muestres en este momento lo mejor. ¡De lo mejor raza guerrera! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!